Ortega, los vecinos no hablan bien de usted. ¿Usted está bien? Vaya si usted ama amarla, amarla, ¿vale? A mí no me van de amalarla, yo estoy trabajando. Vaya si usted ama amarla, amarla, ¿qué le diga? Yo estoy trabajando. ¡Que me deje tranquilo! Solo le estoy preguntando cómo está usted. ¡Que me deje tranquilo, ¿vale? ¡Que me deje tranquilo, ¿vale? ¿Usted y Ana María están bien entonces? ¿O van a seguir negándolo evidente? ¿Le puedo dar un beso que se va a enterar? ¿Vale? ¿Vale? ¿Usted me va a insultar a mí así por la mañana temprano? ¿Eh? ¿Eh? Vaya si usted por ahí ya. ¡Vale!